Es un placer saludarte y darte la bienvenida a este espacio titulado Frases que Motivan. Juntos, una vez por semana, te estaremos compartiendo una reflexión que a ti y a mi nos dará esas dosis de energía positiva que te incursará hacia tus sueños y proyectos de vida. Recuerda, las limitaciones solo habitan en nuestra mente. Gracias por ser parte de la Red Motivante. Hoy, te invito a detenerte, a respirar. ¡Wow! Lo pudiste hacer verdad. Estás vivo. Celebremos hoy la vida. No necesitamos más. Necesitamos estar vivos. Entonces, no contemos los días. Hagamos que los días cuelguen. Lo cierto es, estamos viviendo momentos muy difíciles. Confinamiento, por coronavirus, crisis económica global, estrés, ansiedad, desesperanza, una angustia generalizada en nuestra sociedad. Todas estas cosas nos roban la posibilidad de darnos cuenta de los milagros que suceden a nuestro aprendedor. Estás vivo. Tienes gente que te quiere y a quien no quiere. Tienes salud. Entonces, tienes un mundo de posibilidades a tu alcance. Sal a conquistarlo. Todo lo que ocurre son las circunstancias que luego se volverá la anécdota. Lo seguro es que esto, como otras circunstancias, también pasará. Entonces, ¿en qué nos vamos a transformar luego que todo esto pase? ¿En mejores seres humanos? ¿En mejores hijos? ¿En mejores padres? ¿En mejores esposos? ¿En mejores ciudadanos? Te doy otro dato. No nos conectemos con otras cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar el coronavirus, pero sí podemos cuidarnos. Podemos dedicarnos de tiempo a solas con nosotros para reflexionar, para organizar tus proyectos, tus ideas, con darle sentido a tus sueños. La vida no es lo que sucede. Lo que sucede, lo importante es lo que hagamos con esto que sucede. Entonces, hagamos que al día de hoy cuente. Hagamos que hoy sea un buen día para empezar. Gracias. Un millón de gracias por confiar en la red. Motivarte. Quédate con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!